Bueno, dejarme que os explique. Yo no soy Gary Yules, evidentemente, y yo he venido aquí a Monte de Ogozo de vacaciones y a ver a Bob Dylan, y resulta que Gary Yules ha tenido algún problema en la carretera y se está retrasando, y me han liado para tocar aquí. Somos Amaral, buenas tardes. Muchas gracias. Esto es en solo un segundo. Fuera sopla el viento, fuera está. Está lloviendo un oído aterrador. Y yo te observo mientras duermes, respirando dulcemente en la calma de esta habitación. Todo lo que siento llueve desde dentro, agua cero de electricidad. Y al besarte en la mejilla, yo creí que me moría, se rompía este pobre corazón. Quiero besarte, tengo miedo a despertarte. Entro en tu sueño, y te grito desde lejos, que te quiero en solo un segundo. He comprendido lo que importa y lo que no. El fin del mundo, la tormenta, el dolor, quedan muy lejos de esta habitación. Fuera sopla el viento, fuera está lloviendo un oído aterrador. Pero un susurro nos envuelve, nos abraza lentamente, como un mantra conocido por los dos. No son fantasmas, es mi espíritu el que habla. Entra en tu sueño, y te grita desde lejos, que te quiero en solo un segundo. He comprendido lo que importa y lo que no. Los desengañas y los malos presagios, las envidias, las intrigas que complican nuestras vidas. Quedan, quedan muy lejos de esta pompa de jabón, nuestra burbuja de amor. Sube por el cielo, más allá del universo, sube y estalla en tus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!